Se que fui yo quien causó tus lágrimas Y tu dolor, perdóname, perdóname Por no saber amar y por no valorar Tu cariño siempre me da un paso Mi comprensión Mi vida es como un cielo sin sol Y mi mayor ilusión es estar contigo Por eso te pido mi amor Que me perdones Anda mujer, abre la puerta, que esta es mi casa y quiero entrar ¿Qué estás pensando? Que hubo mujeres Ay que equivocada estás Yo me quería ya regresar No me dejaban ya regresar Ay aguantando a los amigos, tu ya lo sabes Yo me quería ya regresar No me dejaban ya regresar Ay aguantando a los amigos, tu ya lo sabes O me abren la puerta de una vez O que, o que, o que, o que, o que, o que te pasas O que, o que, o que, o que, o que, o que, o que me entiendes Que los vecinos si me comprenden No me abren la puerta de una vez O que, o que, o que, o que, o que, o que te pasas O que, o que, o que, o que, o que, o que, o que te sientes El presidente, anda brevemente Sola usted, oh, oh, oh Cuando me ves, me siento libremente Cuando estás en mis brazos Oh, oh, oh Quiero amarrarte a mí Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí No, no, no No quiero estar contigo No quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya no es imposible Soportar Otro día más Sin verte Ven Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más Sin verte Música Música Me gustas conquistar Tengo que confesarlo No más No más al salvarte Me da el mal del amor Me brotan los deseos Me tiembla todo el cuerpo Y me estorba la gente Música 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 Lástima que seas ajena Y no pueda darte Lo mejor que tengo Música Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Música Música Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría sufrir Música Hasta que me olvides voy a intentar Música Música No habrá quien la seque Tus labios por dentro y por fuera Música No habrá quien descuda mi nombre Una tarde cualquiera Música Hasta que me olvides también No exista mañana ni después Música Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Música Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Música Como dulce melodía esa noche Tu nombre Tu nombre penetró en mi sentido Y se metió tan adentro, tan adentro Que por eso salir no ha podido Esa noche descubrí mil emociones Bajo tu hechizo Bajo tu hechizo y tus queridos excitantes Que deslumbrado por aquellas sensaciones De tanto amar casi te veo en cada frase Música Vamos a hacer en lo adelante Vamos a hacer en lo adelante Una antología de caricia De lo mejor de la primera noche Cuando allí me diste la primicia Vamos a hacer en lo adelante Una antología de caricia Repetición de los mejores actos El amor que endulza nuestras vidas Música Música Me enamoré Me enamoré como por vez primera Por ella sí Por ella sí Mi amor siempre Te ilumine como por vez primera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Llegando Música Brian Música 2 ch ruba Y Música A O Esto D Eller 9 6 x Gracias.